Muy buenos días, querido presidente de vertebración del territorio, José Luis Oro, querido presidente de la Asociación Española Carreteras, Juan Francisco Lazcano, empresarios profesionales del sector de la carretera. En mi calidad de presidente Feria Zaragoza, me produce un enorme placer el darles la bienvenida a su congreso de gestión de pavimentos que se celebra dentro del contexto de SMOPIC 17 edición. Quiero, de una forma muy personal, a ambos dar las gracias porque han elegido este marco para la celebración del congreso. Es muy importante el esfuerzo que está haciendo desde Feria Zaragoza para que este certamen de SMOPIC sea, que ya lo es, el del punto de inflexión para el sector y empezar a crecer. Es un sector con 860 expositores, exactamente el 60% son de 29 países diferentes, el resto son 388 nacionales, 59 de Aragón y es muy importante el crecimiento que está teniendo sobre todo de expositores y de visitantes de terceros países. Desgraciadamente, llevamos un largo periodo donde la inversión en obra pública, en vivienda, pues está plana, está stand-by y si la vivienda de forma tímida empieza ya al mover, el sector carretera, el sector de obra civil está todavía muy plano. Si vemos los presupuestos de las comunidades autónomas, los ayuntamientos y el del Gobierno central, vemos que la inversión en obra pública son cifras muy exiguas y, evidentemente, la salida de la crisis significa crecimiento en inversión en infraestructuras y no tener tanta necesidad de estar atendiendo demanda social, porque, evidentemente, si no invertimos a medio y a largo plazo, el corto acabará matándonos en el futuro. Por mi parte, simplemente darles las gracias, la bienvenida, poner todos los medios de feria a su disposición, cualquier cosa que necesiten el equipo de feria está a su disposición, dejarles una feliz estancia y un fructífero congreso y, a continuación, me va a presionar la palabra el presidente de la Asociación Española de Carreteras, don Juan Francisco Lazcano, y cerrará el acto de inauguración el consejero de Vertebración, don José Luis Oro. Muchas gracias. Buenos días y muchas gracias a todos por su asistencia a esta sesión inaugural del primer congreso de gestión de pavimentos en redes autonómicas y provinciales. Señor consejero de Vertebración Territorial, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, señor presidente de la Feria de Zaragoza y presidente del Comité Ejecutivo de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza, directores generales de comunidades autónomas presentes, ponente general, coordinador técnico, señoras y señores. La tecnología alcanza a todos los elementos y procesos diarios. Señalización inteligente, infraestructura conectada, realidad virtual aplicada al proyecto y diseño, energías sostenibles, movilidad colaborativa, etc. Y, aunque pueda parecer menos evidente o los desarrollos no sean tan visibles, lo cierto es que también los pavimentos viven su particular momento dulce en el campo de la innovación. Soluciones novedosas que se dirigen fundamentalmente al proceso de desarrollo de los materiales constructivos y a su fabricación, por no mencionar la puesta en obra y la gestión y explotación. Y este es precisamente el punto de arranque del magnífico programa de esta iniciativa técnica que hoy nos reúne en Zaragoza para poner el acento, como no podía ser de otra forma, en una de las materias de mayor calado en el campo de la investigación viaria. Un encuentro en el que desde la Asociación Española de la Carretera llevamos tiempo trabajando con el propósito de volver a traer a la escena congresual de nuestro sector la reflexión sobre la tecnología de pavimentación en un momento de gran oportunidad para la realización de un análisis crítico de la gestión de firmes. Este análisis es sin duda necesario a tenor de los datos del sector. La patronal que agrupa a las principales compañías de la industria asfáltica informaba el pasado enero de que en 2016 la producción de mezclas en España caía un 20% respecto al ejercicio precedente, arrojando el peor dato de las últimas décadas. Son cifras que tienen mucho que ver con los estragos de la crisis económica, sin duda, los que se han derivado de las exigencias comunitarias de reducción del déficit público, de la consolidación fiscal y, por supuesto, de los asociados a la inestabilidad política, pero también con los que son atribuibles a los procesos de gestión de los pavimentos en nuestro país. Por ello, en su primera edición, este congreso que estamos inaugurando va a intentar profundizar en la experiencia que se deriva de la propia gestión de los firmes, comparando la normativa del Estado y las distintas autonomías y estudiando la importancia de la oscultación para la optimización de los costes. Pero hay otros asuntos que van a estar presentes también en el debate. Así lo esperamos, porque es imposible sustraerse a ellos en los momentos que atravesamos. Como todos ustedes saben, pocos días atrás el Gobierno presentaba el proyecto de presupuestos generales del Estado para este año. Unas cuentas públicas que no traen buenas noticias para las carreteras y ello es algo que se ha convertido en una constante desde hace casi una década. Esta vez, la caída de la inversión se sitúa en el 11% respecto a 2016, el 30% en los últimos diez años. Ayer mismo, la fundación del BBVA situaba en el 58% la reducción de la inversión global en infraestructuras desde el año 2009. Estamos ante cifras muy preocupantes. Datos que desvanecen cualquier esperanza en la recuperación de la industria viaria, de las empresas que la configuran y de las miles de familias vinculadas económicamente a nuestro sector. Por no mencionar la trágica pérdida de valor patrimonial de nuestra red de carreteras por debajo de las cantidades en las que se valoraba en ese año 2009. Con este panorama de fondo, el Congreso de Gestión de Pavimentos, en torno al que os hemos logrado reunir y creo que una buena nutrida representación de expertos procedentes de las administraciones públicas, del ámbito privado, de la universidad, de los laboratorios, pues se presenta además como una oportunidad. Una oportunidad para hacer un llamamiento a tomar en consideración el carácter de servicio público esencial que poseen las carreteras en el momento de consignar las partidas presupuestarias destinadas a su cuidado. Y permítanme que desde la oportunidad que me brinda este atril, esta tribuna, y en este momento, les invite a iniciar el proceso de reflexión al que acabo de aludir, a fin de ofrecer a las autoridades responsables de gestionar nuestras carreteras elementos y argumentos económicos, políticos y sociales que les ayuden a justificar el necesario cambio de signo de la inversión en estas infraestructuras esenciales. La mesa de debate, la carretera en una encrucijada, con la que se pondrá punto final al Congreso de Gestión de Pavimentos, no ha de ser sino el principio de una nueva visión conceptual del fenómeno viario, emanada del propio sector y llamada a sentar las bases de esa nueva movilidad de la que todos hablamos y en la que la carretera aún está buscando su sitio. Para concluir mi intervención, no puedo por menos, permítanme, que agradezca a la Feria de Zaragoza y a la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios el habernos acogido, acogido el primer Congreso de Gestión de Pavimentos en el marco, además de una muestra de la importancia en el campo de la obra civil, como es el Salón Internacional de Maquinaria de Obras Públicas, Construcción y Minería, con 870 firmas participantes procedentes de 29 países. Pero sobre todo deseo reiterar mi agradecimiento al Gobierno de Aragón y a su Departamento de Vertebración Territorial, Movilidad y Vivienda por haber hecho posible que la Asociación Española de la Carretera reúna de nuevo a lo más grande de la tecnología viaria en nuestro país, en la muy noble, muy leal, muy heroica, muy benéfica y siempre inmortal capital del Ebro. Y vaya por delante mi especial reconocimiento al Director General de Movilidad e Infraestructuras, querido José Gascon, y a Gonzalo Fernández Menceñido, Jefe del Servicio de Planeamiento, Inversión y Concesiones de Carreteras, por la personal implicación y colaboración de ambos en este proyecto que hoy se hace realidad. Y mi gratitud también, como no puede ser de otra forma, a todos los patrocinadores, sin cuyas aportaciones no sería posible esta reunión. Gracias por vuestro esfuerzo y vuestro acompañamiento. No puedo dejar de mencionar al Coordinador Técnico del Congreso, Ángel San Pedro Rodríguez, Director de Ingeniería Civil y Caminos de la Universidad, Alfonso X el Sabio, quien junto con Gonzalo Fernández ha preparado un magnífico programa del más alto nivel. Y gracias a todos ustedes por participar en una reflexión que, a buen seguro, nos va a enriquecer a todos y va a contribuir a mejorar nuestras carreteras y nuestra industria. Muchísimas gracias. Muy buenos días. En primer lugar, quiero daros la bienvenida a este Congreso de Gestión de Pavimentos en Redes Autonómicas y Municipales y agradeceros vuestra presencia y, sobre todo, vuestra participación activa en este Congreso. La alta asistencia que vemos hoy demuestra el interés y la utilidad de los temas que van a tratarse. Quiero, en segundo lugar, agradecer a la Asociación Española de la Carretera, querido presidente, que hayáis elegido Zaragoza para celebrar este Congreso. Para todo el equipo del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón es un gran honor que hayáis confiado en nosotros. Me consta, además, porque lo he visto en los últimos meses, tanto el director general José Gascon como el jefe del Servicio de Planeamiento, Inversión y Concesiones, Gonzalo Fernández, han hecho un gran trabajo para colaborar en la preparación de este Congreso. Mi agradecimiento también a los dos y a todo el equipo de la dirección general. Y, por último, por supuesto, quiero agradecer a nuestro anfitrión, a la Feria de Zaragoza, de forma muy especial a Manuel Teruel, que hoy nos acojan aquí y, además, en el marco de Esmopic, en el marco de la decimoséptima edición de Esmopic. Y, sinceramente, Manuel, no se me ocurre una ocasión y un entorno más adecuados para celebrar este Congreso. Creo que con este planteamiento estamos generando interesantísimas sinergias. A lo largo de dos días, hoy y mañana, en las diferentes sesiones en las que se va a ir desarrollando este Congreso, vais a debatir, vais a reflexionar sobre la gestión de pavimentos, un elemento que influye de forma decisiva en la calidad y en la seguridad de la movilidad por parte de la ciudadanía. Y mis primeras palabras tienen por objeto, muy en la línea de lo que ha dicho, por cierto, el presidente de la Asociación Española de la Carretera, poner de manifiesto una idea que considero que es el punto de partida. Debemos contemplar la movilidad como un verdadero derecho, la movilidad como un derecho equiparable a otros universalmente admitidos, como la salud, la educación o el empleo. Es más, la movilidad es incluso un derecho previo a esos derechos del Estado del Bienestar, porque, sobre todo en el medio rural, sobre todo en territorios como Aragón, de gran extensión pero con baja densidad de población, con muchos núcleos de pequeño tamaño, ninguno de esos otros derechos pueden disfrutarse en plenitud si no se tiene cubierto antes, en condiciones de calidad, el derecho a la movilidad. Y, en este sentido, las infraestructuras de transporte, muy especialmente las carreteras, desempeñan un papel determinante en la vertebración territorial, en la cohesión social y en el desarrollo económico de un territorio. En definitiva, en la calidad de vida de la ciudadanía, en la medida en la que hacen posible, no solo, por supuesto que sí, pero no solo la instalación y el desarrollo de empresas, sino además el acceso de la población a las escuelas, a los hospitales o a los centros de trabajo. Por todo ello, creo que tenemos que partir de la premisa de que la inversión en carreteras por parte de las administraciones forma parte también de eso que solemos llamar gasto social. Estamos hablando también, cuando hablamos de inversión en carreteras, de gasto social, porque esa inversión es la que hace posible todos esos objetivos a los que me he referido antes. Y, además, algo muy importante con esa inversión se avanza hacia la mejora de algo también sustancial, la seguridad vial a través de la inversión en sistemas de contención, señalización vértica y horizontal, balizamiento, iluminación vial y, por supuesto, de lo que se va a hablar, sobre todo en este Congreso, los firmes. Precisamente por eso, por esa consideración como gasto social, es para mí, como consejero, muy importante que en los presupuestos de Aragón para el año 2017, actualmente en tramitación, previsiblemente se aprobarán el día 10 de mayo, hayamos podido retomar la inversión en carreteras. A lo largo del último año he dicho muchas veces una frase que quienes están en las Cortes de Aragón me han oído muchas veces, una frase en la que pretendía resumir gráficamente la priorización que hemos tenido que hacer en los presupuestos del año pasado para concentrar el esfuerzo presupuestario, sobre todo en los departamentos de sanidad, de educación y de servicios sociales. He dicho muchas veces que las carreteras pueden esperar un año, las personas no. Pero estoy convencido que, al menos en Aragón, los presupuestos para el ejercicio 2017 van a constituir un punto de inflexión. Esa es nuestra voluntad, que estos presupuestos sean un punto de inflexión hacia un mayor esfuerzo inversor en materia de carreteras. Porque, como digo, ese gasto, esa inversión es también gasto social. Se trata de una competencia, de una responsabilidad que compartimos los tres niveles de la Administración, la estatal, la autonómica y la local. En España existen unos 166.000 kilómetros de carreteras, de las cuales solo algo menos del 16% están a cargo del Estado. El 43% pertenecen a las comunidades autónomas y el 41% son titularidad de diputaciones y cabildos. Sin embargo, la red estatal, ese 16% de carreteras, soporta casi el 52% del tráfico. Y es que una de las características principales de las carreteras autonómicas es su baja intensidad media diaria, su baja IMD. Pondré el caso de Aragón. En Aragón, cerca del 90% de las carreteras de nuestra red autonómica tienen una IMD por debajo de 2.000 vehículos. De las más de 440 estaciones de aforos que tenemos en Aragón, solo unas 80, el 18% alcanzan una IMD por encima del umbral de 2.000 vehículos. Por ejemplo, en la provincia de Zaragoza, en el año 2015, solo cuatro carreteras registraron una IMD por encima de los 4.000 vehículos. Y, por su parte, la Autopista Autónómica, la Autopista Autónómica Aragonesa, la ARA 1, alcanzó solo una IMD de 3.245 kilómetros. Estos datos, referidos a Aragón, pero posiblemente de alguna manera extrapolables, vienen a corroborar un hecho, y es que, a nivel autonómico, el grueso de la movilidad se cubre por carreteras de muy baja intensidad. Y esta circunstancia influye de forma determinante en los factores que debemos tener en cuenta para alcanzar unos requisitos determinados en la construcción del paquete de firme de las carreteras en función del tipo de tráfico, del volumen del mismo, de las condiciones ambientales o de las cargas que va a soportar. En las actuales condiciones, caracterizadas por las limitaciones presupuestarias que hemos venido sufriendo, pero también por las necesidades crecientes de la ciudadanía en materia de movilidad, las Administraciones nos encontramos ante una disyuntiva, una disyuntiva que únicamente podemos resolver de forma creativa. Incentivando, a través de las licitaciones públicas, la incorporación de soluciones innovadoras. Innovación, algo muy importante de lo que vais a hablar mucho en este Congreso. En el contexto europeo, la Directiva sobre Contratación Pública del año 14 ha incorporado un concepto legal de eso, de innovación. Por lo que ahora nos interesa, la Directiva define la innovación como la introducción de un producto, servicio, proceso nuevos o significativamente mejorados, que incluye, aunque no se limita a ellos, los procesos de producción, edificación o construcción, entre otros, con el objetivo de ayudar a resolver desafíos de la sociedad o a apoyar la Estrategia Europea 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Eso dice la Directiva. Y, en coherencia con esa definición que tenemos plenamente que compartir, la compra pública de innovación se presenta como un modelo de contratación pública que sitúa a la Administración como actor principal en el impulso de la innovación. Ese mecanismo, la compra pública de innovación, permite potenciar el desarrollo de nuevos mercados innovadores desde el lado de la demanda, las entidades públicas, hacia el lado de la oferta, las empresas, a través de la contratación pública. La compra pública de innovación contempla varios objetivos. La mejora de los servicios públicos mediante la incorporación de bienes o servicios innovadores, el fomento de la innovación empresarial, el impulso de la internacionalización de la innovación, empleando el mercado público local como cliente de lanzamiento o de referencia. Y, sin perjuicio de la posibilidad de promover la innovación en el marco de los contratos públicos ordinarios, entiendo que la compra pública de innovación se materializa fundamentalmente en dos modales de actuación, la compra pública de tecnología innovadora y la compra pública precomercial. No me extenderé en esto. Únicamente quiero afirmar que los poderes públicos tenemos la responsabilidad y la obligación de desarrollar la mejor utilización estratégica posible de la contratación pública para fomentar la innovación. Porque la adquisición de bienes, obras, de servicios innovadores juega un papel clave en la mejora de la eficacia y la eficiencia y la calidad de los servicios públicos, al mismo tiempo que responde a desafíos fundamentales para la sociedad, contribuyendo a obtener la mejor relación caridad-precio en las inversiones públicas, así como amplias ventajas económicas, medioambientales, sociales, al generar nuevas ideas, plasmarlas en productos innovadores y, de este modo, fomentar un crecimiento económico sostenible. Entre los ejes de desarrollo más importantes en lo que se refiere a la gestión de pavimentos, podemos destacar varios. El programa de detección temprana de firmes agotados, el desarrollo de mezclas bituminosas a bajas temperaturas, el programa de análisis de ciclo de vida de secciones de firme, la adaptación española del método mecanicista de diseño de secciones de firme, el sistema antipropagación de fisuras para firmes semirrigidos y o semiflexibles en rehabilitación o nueva construcción a partir de materiales procedentes de neumáticos fuera de uso o los sistemas de sonorreducción a partir de materiales procedentes de neumáticos fuera de uso. En conclusión, la sociedad actual requiere de mejores infraestructuras viales para potenciar el desarrollo económico y garantizar el derecho a la movilidad de la población, todo ello acompañado de un desarrollo limpio, sostenible y acorde a las necesidades de crecimiento. Y para cumplir este propósito es fundamental que exista una sinergia productiva entre la Administración pública, la industria del área de pavimentos y la investigación científica. Y en este contexto, en este Congreso, organizado desde la Asociación Española de la Carretera, con la colaboración del Gobierno de Aragón, sugiere un impulso a la sinergia, administración, industria e investigación para potenciar el desarrollo económico y la sostenibilidad. Este Congreso va a brindar, brinda, el espacio adecuado para la difusión y la discusión sobre todos estos temas, con la participación de expertos nacionales, empresas constructoras y especialistas locales. Y estoy seguro, viendo el fantástico programa, de que desde este Congreso se van a hacer aportaciones importantes para este cambio de paradigma al que estamos asistiendo, especialmente para la solución de la problemática de gestión de firmes en las redes autonómicas y provinciales, que, como vengo insistiendo, tiene un importante reflejo en el desarrollo económico, pero también en el bienestar de las personas. No voy a entrar en el detalle de las jornadas que se van a desarrollar, porque, a continuación, el director general de Movilidad e Infraestructura, José Gascón, y Gonzalo González, jefe del Servicio de Planamiento, Inversión y Concesiones de Carreteras y ponente general del Congreso, procederán a presentar el programa técnico y las sesiones del Congreso. Únicamente termino con una idea. Que este Congreso sea un éxito dependerá no solo de vuestra participación activa, de la que hablaba al principio durante estos dos días, sino sobre todo de que los debates y las ideas que surjan nos ayuden a enfrentar nuevos desafíos y se conviertan en una herramienta de cambio en todo el país, reflejadas en el sistema de gestión de pavimentos más eficiente, donde prime el bienestar general y el desarrollo armónico de comunidades autónomas y poblaciones vertebrados por una red de comunicaciones al servicio del interés general. Muchísimas gracias. Os deseo de verdad que este Congreso sea útil y fructífero y quede inaugurado. Muchísimas gracias. Aplausos